Bajo la conducción y dirección de Israel Valentín, el rey de la cumbia colombiana Bajo la conducción y dirección de Israel Valentín, el rey de la cumbia colombiana Cuarenta años nos respaldan ya en este ambiente Atizapan México Atizapan México Jorge Frausto aún candela Jorge Frausto aún candela Baila en esta cumbia Ariel Pérez Vamos a bailar Ariel Pérez Ven hacia en la playa La bella del mar Ariel Pérez Baila en esta cumbia Vamos a bailar Condor 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 A bella del mar Derraco de las cumbias De 78 revoluciones por minuto Ocultas Radkiller Desenterrando las joyitas tropicales de la abuela Desenterrando las joyitas tropicales de la abuela Desenterrando las joyitas tropicales de la abuela Que te parecia que se han arrives Del rey de la cupia Del diost veraco de la cumbia com br ga Del rin de la cumbiaレ El dios veraco de la cumbia evista un día insinu자 de la dependencia de El Dios Perraco de la Cumbia El Dios Perraco de la Cumbia